Vemos México, vamos a cantar un pedacito, si canta fuerte, le regalamos un disco, ok? Cántenle fuerte, échale compadre, un pedacito de esta canción que todo el mundo conoce, dice A bueno ver de partir, y no triste mirar, el solo fuerte, esconde aquellas lágrimas, ¿no? Dice Está muy pobre, está muy pobre muchachos, queremos que le pongan más producto al gallina, ok? Con más ganas, con más de ACMQ, ok? No importa que se queden afónicos, ok? Otro pedacito, coro de volverme, chale compadre, ¿no? Dice A fuego de repente a ti, y tú triste mirar, ¿cómo dice? Están aquellas lágrimas, ¿cuánto? Qué diferencia Ahora toda la canción completita, y si acabas de escuchar, chale compadre, grumo señalos, Volvamos arriba, arriba Desde que continan los Estados Unidos, prometí volver No importa la distancia, y aunque pase tu tiempo, da tus brazos, volveré Más arriba hermano, más arriba Soñador, vamos a recordar, dice A fuego de repente a ti, y tú triste mirar, ¿ustedes? Después de aquellas lágrimas, ¿cómo podré vivir? Un año sin tu amor, la carta dices, me creen a mí, otra vez El tiempo casará, un año más o sin tu amor ¡Volvamos arriba! ¡Volvamos arriba! Aunque difícil, difícil tu amor ¡El grito de los que estrellan México! ¡Arriba! ¡Mano arriba, mano arriba! Amor Desde que partí a los Estados Unidos, no dejo de pensar en ti No importa el tiempo y la distancia Porque a Pekico y a tus brazos, volveré ¡Una vez más! ¡Dice! ¿Cuánto estaremos juntos? Te quiero dando amor Ustedes El tiempo pasa, espérame ¡Volvamos arriba! ¡Súper! Y es a mí siempre así Y el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo ¡Volvamos arriba! Y es a mí siempre así ¡Volvamos arriba! ¡Volvamos la tierra! Y arriba las mujeres ¡Volvamos la tierra! ¡Arriba México, señores! ¡Volvamos la tierra! ¡Volvamos lo que salí! ¿Cuánto estaremos juntos? Te quiero dando amor Al tiempo pasa, espérame Por donde eres, y esa visita es así, el tiempo pasará